Mayday, Mayday, el imperio del sol negro avanza y vence Mayday, Mayday, se oyen voces de alarma, se ven lágrimas Venganza en esta vorágine, oiganme En síntesis me cago en vuestras dioses y con énfasis en sí, así Cal nuevo misil en Tel Aviv, lo vi, creí, sentí más que un sueño Los satélites ya caían, presagio del fin Mira Irak, odio Irán, Bagdad, Nápal, quieren cambiar el mapa, destapan libertad Vidas de civiles sin sopesar en la causa, que no dan tregua, no dan pausa, impulsan nada Dolor, consolo, sabor, terror, emploro, borbo, cielos negros son góticos La democracia fascista, no es orden mundial, solo un punto de vista Dolor, consolo, sabor, terror, emploro, borbo, cielos negros son góticos La democracia fascista, no es orden mundial, solo un punto de vista Se avanza y desfasa, en Irak no se descansa, se está luchando con farsa Se arrasa, una vomita en que Bush vuelva a ganar Muere Arafat, más que nunca tiembla la masa Escúchame, y te diré que, que hay un cadáver en contra de la cultura árabe Escucha bien, en realidad no es cara B, apaga la tele y lo que oigas piensa ¿Por qué? Un militar vuelve a matar a civiles y están, o más mal que mal Pan, pan, terrorismo, que es terrorismo, na, banda sonora del final Pan, pan Dolor, consolo, sabor, terror, emploro, borbo, cielos negros son góticos La democracia fascista, no es orden mundial, solo un punto de vista Dolor, consolo, sabor, terror, emploro, borbo, cielos negros son góticos La democracia fascista, no es orden mundial, solo un punto de vista Y en al solo fue un preludio, irá un interludio, me cago en el 4 de julio Yo, marginado, duerme en bajo puente, locos iluminados despertando tu mundo ausente Felicidad, que es artificial, mente virtual, apuesto el 100% a Que mienten y controlan tu opinión, tu religión, ábrete caminos y dispáralo Dolor, consolo, sabor, terror, emploro, borbo, cielos negros son góticos La democracia fascista, no es orden mundial, solo un punto de vista Dolor, consolo, sabor, terror, emploro, borbo, cielos negros son góticos La democracia fascista, no es orden mundial, solo un punto de vista Dolor, consolo, sabor, terror, emploro, borbo, cielos negros son góticos La democracia fascista, no es orden mundial, solo un punto de vista Dolor, consolo, sabor, terror, emplobro, polvo, hielo negro al son gótico La democracia fascista, no el borde mundial, solo un punto de vista ¡Terror! ¡Tierre! ¡Terror! Big State Atlántico Sur Big State Atlántico Sur